¿Qué es la idea de la presión? Decidimos, consultamos a la Junta de Gobierno y nos autorizó para suspender y reiniciar en el 2013, en tanto que la liquidez del conjunto, no solamente del INPLAN, pues lo aconsejara. Entonces, la Junta de Gobierno lo vio bien, lo autorizó y lo calificó así como un acto de responsabilidad, es decir, de no presionar sobre las finanzas municipales. ¿Cuánto fue lo que se invirtió en este proyecto? Bueno, ahorita están por pasarnos, digamos, el finiquito de esa etapa, porque la ley lo que nos plantea es que se hace un finiquito, y el último tramo que faltó, que básicamente es obra exterior, la banqueta, los accesos, arreglar un área de un estacionamiento optativo, digamos, para cuando hay muchas visitas. Esa parte sería objeto de un nuevo contrato, de tal suerte que tampoco dejamos pendientes en materia contractual. Nos pareció que era la medida más sana, pero estamos hablando casi exclusivamente de obra exterior.